Música Ni gran viste pantalón corto este fin de semana. Por octavo año este concello celebra la Balmiñor Cap Trofeo, organizada por el Consistorio y la Diputación de Pontevedra. Se trata de un conjunto de encuentros futboleros que se disputarán en las instalaciones deportivas de Condomínguez, en la Parroquia de Priegue y en Ureca. Empezaría el sábado día 10 de septiembre en las instalaciones del Condomínguez a las 10 y media de la mañana con una fase previa. Después el domingo tendríamos por la mañana las semifinales y la fase final que sería entre las instalaciones del Condomínguez en Priegue y en Ureca. Y por la tarde ya, el domingo por la tarde, el domingo día 11, sería la final, las últimas finales en este caso, y la final que estaría prevista para las 7 de la tarde con el cierre del torneo y la entrega de trofeos. Hoy tuvo lugar la presentación en el Salón de Plenos del Concello nigranense. El acto estuvo presidido por el alcalde de Nigrán y contó también con la presencia de representantes de la Diputación, de Profan y de directivos del Nigrán Club de Fútbol, además de las escuelas deportivas del Balmiñor y Ureca. Todos ellos mostraron su alegría porque un evento de carácter internacional como este continúa en el tiempo a pesar de las dificultades económicas. Tiene como objetivo que la gente joven, que el deporte base, que los niños puedan disfrutar de actividades deportivas. Lo hemos hecho en otros deportes, como es en tenis, lo hemos hecho apoyando ajedrez, lo hemos hecho apoyando piragüismo, lo hemos hecho apoyando baloncesto, mountain bike, lo hemos hecho apoyando petanca incluso, bolos celtas, atletismo, natación. Y bueno, en este caso, como no, nos podríamos olvidar de lo que puede ser el deporte que más trascendencia o más atracción popular puede tener, que es el fútbol. Las siete ediciones anteriores han consolidado a la Balmiñor Cap, Trofeo Concello de Nigrán, como uno de los torneos de fútbol base más importantes que se celebra en la comunidad gallega, tanto por la calidad de los participantes como por el ámbito territorial que abarca. Una edición más de una competición a nivel internacional, que tiene además el encanto de ser un torneo infantil, en este caso de un deporte como es el fútbol, porque bueno, que sabemos todos cuál es el nivel de arrastre popular que tiene y que en cierto modo, pues bueno, desde el Concello de Nigrán, pues como no puede ser de otra manera, también nos gustaría y nos gusta y es lo que haremos, pues será apoyar todo este tipo de proposiciones. Un apoyo al deporte base que este fin de semana tiene nombre, Balmiñor Cap. En 2010, el vencedor fue el Real Club Celta, quien se alzará con el trofeo este fin de semana. Les invitamos a ser testigos de excepción. Gracias.